Enzimoder, suelta el ritmo Esta pasada circo, yo domino los tiempos Siento, pero cada vez que rimo doy el 100% Vengo desde Chile, dile Pero cada vez que rompo el micrófono rompo el record Guiné Llega el bass, capatea, siente y a las ráfagas Porque acá ya siempre va adelante sin mirar atrás Yo tengo este rap, hermano, y esta Grecia Mira, yo no espero al tiempo, soy el príncipe de Persia Rompo el reloj de arena Sigo haciendo el rap, hermano, escuela callejera Esto va del ghetto, respeto pa' el que escuche Tiempo, paz, libertad, palma puche Tengo música y conciencia Desconectate del whatsapp, que hay un mundo de experiencia Yo aquí te cuento del detalle Antes de los celulares, gano yo tiempo en la calle Cuando ya me quedan diez, una y otra vez Ofrecen la recompensa por mi fluidez Yo tengo este rap, hermano, y esto se aproxima El tiempo, dice mi lluvia de rimas Tiempo Fuso, responde, concepto, tiempo Model, suelta el ritmo Tiempo Yo, 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 el primer patrón Condolencia, inventado, no es kill Yo Yo, 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 yo Yo, verás, compañero, que el ritmo siempre lo fluyo solo Viene improvisando, rapeo, rapeo, controlo Yo, el concepto en tiempo Y me acomodo porque vengo con el crono Oh, no, siempre manejo este tiempo Viene improvisando con la brújula del tiempo En esto lo conecto Yo, corre en tu tiempo a verlo, compañero Yo lo conecto Bueno, la frase la clava Viene improvisando con lirica nitida bien improvisada Ey, quizás te la clava El concepto en tiempo Y el tiempo ahora se te acaba ¿Qué pasa? Que siempre te la clavo Tienes las palabras Yo te dicto en silabario ¿Qué ha pasado? Porque obviamente el tiempo va en contra Y obviamente cuando te rapeo Te dicto en silabario Yo vengo otra vez Vengo improvisando en el rap Esto sí lo es Le dieron de conocimiento tiempo Habló de Mapuche El conocimiento es poder ¿Qué le vamos a hacer? En esto la rapeo No entendiste No pongas el carefeo Ah, no, es tu cara normal ¿Qué le vamos a hacer? El tiempo se te va a acabar Tiempo Segundo round, Buffonk Un minuto libre Comienza Fusok Y sigue Paz Mother, suelta el ritmo Ah Concha tu ¿Qué va? Yo No gusta el doble Yo, 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 yo ¿Qué le vamos a hacer? Con Pariguala rapeo Tengo la palabra quizá con el freestyle Tengo con freestyle No ando con plata Con una ruca me la robai Oye, porque por eso te conocen Tengo la palabra con los altavoces Yo, no me conocí a mí Pero yo a ti Porque te robé los mil De los cabros Yo, yo vengo macabro Bien improvisando Te matrate este taladro Hijo de la perra Lo más fijo en la carrera Pero obviamente Que vengo macabro No sé si entiendes La frase que saco Vengo con el acto demoníaco El bastard es un bastardo Llego temprano Mastardo Yo, me quedo sin aire Soy rico pero no freestyle De verdad que yo lo brinca leo Lo que veo, lo que creo Y obviamente que quizá sacaba el aire Igual te la clavo No importa si me trabo Pasar con los show en mío amigo Pero normalmente cuando yo me dejo Te paro Yo, no se entendió ¿Qué le vamos a hacer? Igual vengo con Kiko Representa BDM Te doy en el que Los niños te parecen Puedes ver en Kiko ¡Tiempo! Vas Si eres uno minuto Libre Mother Suelta el ritmo Suelta el ritmo Yeah, 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 yeah Oh Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah De que no tienen idea Hablan de la calle Y en la calle se me mean Yo tengo este rap hermano El tiempo no me espera Otro rapero bla bla Y anda con la pera Rápido más lento Lo siento De que sirve rapear Si yo doy el cien por ciento Yo tengo el estilo hermano Día del calendario Si me conocen Por ganar escenario Yo tengo este rap hermano Vengo desde el gueto Me conocen por ser rapero Del metro Esto rap consciente Un ente diferente Soy el Julián Wallace Tengo el corazón valiente Detente El veneno de serpiente Paz, libertad Cuando le vuelco eficiente Yo tengo el estilo Que ellos quisieran verla Pero acá yo vengo Con el veneno de umbrela Vengo de la favela Te enseño Mira acá yo fumándome el leño Rap desde pequeño Pero vengo desde la favela Mato como soy pequeño Mira me graban las cámaras Ni agarrate Que no podrán cerrar el rap Sobre tabla ya Yo tengo este rap hermano Acá léxico Gente miente Como los políticos Yo tengo léxico Tengo abecedario Ya me quedan diez Pero vengo desde el barrio Yo tengo este rap hermano Yo tengo las claves Bienvenido a muerte Porque me dicen el Hades Tiempo Yo yo Quiero aplausos para Vaz Quiero aplausos para el Fusok Bien Ok Cero Satellite A la cuenta de tres Uno Dos Tres Pasa Vaz Tres 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 Gracias por ver el video.